No hay capítulo donde Daniel se parezca más a Cristo Jesús que el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Cuando se trata de leer e interpretar la Biblia, muchas personas la interpretan de una manera moralista, es decir, leen la historia y luego sacan una moraleja o una conclusión, aplican la palabra directamente a su vida, y eso está bien. Por ejemplo, sabemos que Daniel fue lanzado al foso de los leones porque el rey Darío había firmado una ley que nadie podía orar a ningún otro dios, a ninguna otra persona que no fuera a él mismo. Firmó esta ley engañado por sus gobernadores, sus sátrapas que le tenían envidia a Daniel. Así que a pesar que Darío apreciaba mucho a Daniel, ni siquiera él mismo lo pudo salvar, lo tuvo que lanzar al foso de los leones. Y todos sabemos cómo el Señor obró cerrándole la boca a esos leones para que pasara la noche Daniel y no tuviera ningún rasguño. Y al siguiente día salió del foso de los leones, salió con vida y tuvo el favor del rey. El Señor se encargó de vengarse de estos enemigos de Daniel. A ellos sí los lanzaron al foso de los leones. Y todo fue porque Daniel se negó a dejar de orar. A pesar que su vida corría peligro, él siguió orando. Cuando las personas oyen esta historia, muchos la interpretan de una manera directa. Y dicen, bueno, así como Daniel no dejó de orar, aunque hubieran presiones, aunque su vida corría peligro y lo iban a lanzar a los leones, así nosotros nunca tenemos que dejar de orar. Tenemos que confiar que el Señor nos defiende, que Él nos protege y que Él nos va a sacar de las peores pruebas. Esa sería una buena interpretación. Pero el Señor Jesús dijo que toda la Escritura hablaba de Él. Cuando Cristo resucitó y se encontró con esos dos discípulos, dice la Biblia que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y comenzó a declararles desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, todos los libros históricos, todos los libros proféticos, incluido Daniel, el Señor Jesús comenzó a enseñarle a los discípulos que toda la Escritura hablaba de Él. Por eso Daniel capítulo 6 nos habla de Cristo Jesús. Y no hay capítulo en el cual Daniel se parezca más a Cristo que en el capítulo 6. Fíjese bien, Daniel un hombre sabio, un hombre entendido, tenía la sabiduría de Dios. Un hombre que se mantenía puro y se guardaba de todo pecado, de toda idolatría. Un hombre que dependía del Padre Celestial en oración, igual a nuestro Señor Jesucristo que vino a este mundo. Su sabiduría era sin igual. Jesucristo fue 100% sin pecado y constantemente se apartaba todos los días a hablar con su Padre Celestial. De manera que Daniel apunta a Cristo. Así como le tuvieron envidia a Daniel, los demás gobernadores y los sátrapas, así los líderes religiosos de los tiempos de Jesús le tenían envidia y lo querían matar. Querían ponerle siempre trampas, querían agarrarlo en algún error para llevarlo a la muerte. Finalmente, así como Darío trató de ayudar a Daniel porque lo apreciaba, así dice la Biblia que Pilato, el gobernador, decía yo no hallo culpa en este hombre, yo me lavo las manos. Pero el pueblo insistía y decía crucifíquenle, crucifíquenle. Mire, así como pusieron la piedra para tapar el foso de los leones, lo cual era una muerte segura, así a Cristo lo crucificaron, lo metieron en una tumba y pusieron una piedra. Pero mire qué precioso, así como al siguiente día el Señor guardó a Daniel de esa muerte segura y lo sacó prácticamente de la fosa de la muerte, así nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, Cristo resucitó. Así que la historia de Daniel en el foso de los leones en realidad apunta a Cristo, es un tipo de Cristo. Cristo resucitó y así como Daniel tuvo el favor del rey y glorificó al Dios de los cielos, ahí lo puede ver usted en casa en Daniel capítulo 6, al final Darío proclama que todos teman y adoren al Dios de los cielos que salvó a Daniel. Así Cristo glorificó al Padre, Cristo fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre sobre todo nombre, Él tiene todo poder, dominio y autoridad, Él es nuestro Salvador. Después de haber visto a Cristo claramente en la escritura, en Daniel capítulo 6, ahora sí podemos ir a las aplicaciones que gracias a Jesús usted y yo podemos doblar rodillas como Daniel y orar al Dios de los cielos y Él nos oye. Y aunque haya persecución como la hubo contra Daniel, como la hubo contra Jesús, usted y yo quizás seremos perseguidos. El Señor así lo anunció que este mundo no nos iba a amar, pero debemos mantenernos fieles al Señor, firmes, orando en todo tiempo. La Biblia dice orar sin cesar. Dice que por nada estemos afanosos, sean conocidas nuestras peticiones en toda oración y súplica con acción de gracias. Así como Daniel tuvo esa paz en medio de la prueba, dice la Biblia que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos va a guardar el corazón y los pensamientos. Usted y yo podemos estar rodeados de gran peligro, podemos estar rodeados de peligro de muerte, podemos estar rodeados de leones que nos acechan. El enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero usted y yo tenemos un Dios poderoso que cierra la boca de los leones y que nos ha salvado del pecado, nos ha salvado de la muerte y Él es Cristo Jesús. Veamos a Jesús en la Escritura todos los días. Es ese maná que el Señor nos manda diariamente. Tú necesitas una revelación fresca de Cristo todos los días. No te quedes con la revelación de ayer. No te conformes. Si los israelitas guardaban el maná de ayer para hoy, se pudría. Debían tener maná fresco cada día. Así tú y yo necesitamos una revelación fresca de Cristo en la Escritura. Todos los días. Él es nuestro pan de vida, nuestro alimento espiritual que nos fortalece para atravesar el desierto de este mundo hasta que lleguemos a la tierra prometida con nuestro Cristo, nuestro Josué que nos va a introducir ahí. Mire, Cristo está en toda la Escritura. Yo tengo el privilegio como pastor de predicar a Jesús desde toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Siga este canal y siga estos videos todos los días. Recibe esa revelación fresca de Cristo. Si no le has entregado nunca tu vida, recibelo hoy como tu Salvador, como tu Señor y como tu Dios. Si tú lo haces, serás hecho un hijo de Dios como Daniel. Si ya lo hiciste, aprovecha el recurso de la oración. No importa qué tan difícil esté la situación alrededor, el Señor escucha la oración de sus hijos. Perseveremos en el Señor.